A la hora que usted quiera, que tenga un excelente fin de semana, también le deseamos, aquí se va a quedar este programa, segunda parte, segunda parte de la entrevista con el gran, el mítico, el número 90, Javier Martí, ya usted vio la semana pasada, y si no, pase por todas nuestras redes sociales, mi gente, lo que se viene, yo no hablo mucho así, pero lo que viene es candela, y me fui para Marianado, ahí ya desde San Miguel. Maestro, vamos con la segunda parte. Buenas tardes, hermano, oficiamos. Buenas tardes, pelotas jugadas de USC en la casa, Jordano Camón en la casa. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo usted dice lo viernes, que hoy es viernes y? El cuerpo lo sabe, maestro. ¿Y el antebrazo? No, estoy, ya tengo, desde chiquitico he estado siempre potente. Cuénteme. Maestro, el viernes pasado se nos quedó la segunda parte de la entrevista de Javier Martí, una entrevista que por la, o sea, por lo grande que era la entrevista, no quisimos darla completa porque sabemos también que era demasiado larga. Hoy vamos a tener esa segunda parte donde Javier Martí nos comenta desde adentro todo lo que pasó en el Clásico Mundial del 2006, todo lo que pasó relacionado a su persona antes, durante y después de ese evento, su relación con Ingenio Vélez y muchísimo más. Su escape hacia la República Dominicana posterior, porque fueron primero a México, él y a César Gómez. Historias nunca antes contadas, historias solamente aquí. Y mi gente, les pedimos disculpas que sus comentarios no van a estar respondidos y sus preguntas al aire, porque obviamente le prestamos muchísima atención a nuestro entrevistado. Y entonces por eso es que le decimos, serán respondidos en la medida que no, que está el programa. Y nosotros, usted nos va a ver aquí en la computadora, en el teléfono, en el tablet, donde quiera. Pelota Cubana de USA y el próximo IRI KBC Deportes, presentado por Top Tracking System, líderes en la instalación del lockbook electrónico, las cámaras y los sensores para su camión. The Elite Carrier, con Diana, todo lo que usted necesita para los permisos de, para que su compañía grande, pequeña o mediana transite por las carreteras de este país. Y si necesita seguro para su camión, Elite Insurance and Beyond. Y hoy le devuelvo el golpe de Estado, porque así comienza. Y hoy le devuelvo el golpe de Estado, porque así comienza. Qué regreso, qué disfrute, qué placer, qué orgullo, ¿no? Así con todas las palabras esas rebuscadas, enmandadas. Muchísimas emociones que sentimos todos los cubanos que te estamos viendo. Los que te hemos disfrutado, yo que te he echado y los que no. Los que te vieron en ese latino lleno. Vamos a entrar en una etapa muy bonita de tu vida, Javier Martín. Mi gente, entrevista de lujo, entrevista que ustedes no se pueden perder. De la entrevista de viernes. Hoy es viernes, el cuerpo lo sigue sabiendo, hermano. Pero bueno, ya, vámonos ya, vámonos a lo que es ya. ¿Cómo? Ya, a ver, esa reunión a puerta cerrada, Anglada, Víctor Mesa, ese juego industrial contra equipo Cuba. ¿Qué pasó? Y cómo finalmente a él le entregan el uniforme, en el latinoamericano, del equipo Cuba del clásico. Bueno, no, 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 gente. Ellos realmente nos dieron la ropa adida, las cosas que tenían que darnos. Y entonces hicieron una reunión. Y entonces no sé por qué le dieron para atrás al equipo. Y de repente. Álvaro Torres, Cristina Castro, Juan Luis Guerra, la 440. Y Yadel Martí. No fue por orden alfabético. Tú estás seguro que a lo mejor tu nombre es Yadel. Es con Y capaz de la palabra de Martí. Pero bueno, a lo mejor por orden alfabético me confundo. Pero por los números, si eran 12 piscos, yo era 12. Yo sé que era. Y te digo de verdad, lejos de darme orgullo, me dio roña porque yo decía. He hecho lo posible y lo imposible. Pero bueno. Es 12. Y a Lúcio. Y yéndose el tren ahí montándose. Cuando se montó la gente, cuando nos montamos en el avión. Yo no me acuerdo ni el asiento, ni nada. Yo me había tomado en el aeropuerto. Y media botella, yo estaba bien tranquilo, bien perlai. Y entonces llegamos a Puerto Rico. Nos presentaron a Guille Esquivel, que era la que nos atendía. Y al otro día para el estadio. Tantas vicisitudes y tantos problemas. Yo creo que me hicieron más grande. Cuando nosotros llegamos al estadio, todos los uniformes tenían en el cinturón. Bueno, como nosotros aquí en Grandes Lías, en lo profesional. Te ponen el nombre aquí al ladito. Bueno. Número uno. Mi pantalón. Hubo que mandar los referpos. Que yo usaba. Ya estoy 34. Ya estoy el 34. 34. Y mi pantalón era 38. Me lo hicieron dos pinzas. Mi pantalón no tenía nombre. Mi camisa, que yo usaba 46. Me dieron una 54. Si alguien se fija, en el primer partido contra la partida. Tenemos una camisa ancha por el viento. La otra, la otra, mi Jordi. Deja ver. Ahí. Mira que hay inflado con ese viento. Esa camisa era 52 y usaba 46. Es decir, de que ya tú sabes. Te dieron la camisa de Urrutia. Por favor, por favor. Yo no sé. Pero me di cuenta. De que dije, bueno. Ya me tienen que tragar con pata. Y voy a buscar la manera que la primera oportunidad. No la falle. Incluso. Yo tengo algo. Que yo vivo con orgullo. Que yo siempre lo digo. Todo el mundo jugó con Adidas. Menos yo con Nike. Ahí están. Ahí están. Pónganos los zapatos. Mi queridísimo. Mi Jordi. Eso te iba a preguntar. Ahí tenemos con unos Nike. Ahí tenemos con unos Nike. Tenemos una foto. Ahí están. Nike Azules. Los Azules. Nuestros leones de la capital. Que me los habían mandado de aquí. ¿Para qué hablar quién? Bueno. Ahora sí. Si no pasa nada. Ya que a él. Mejor no. No con miedo. Porque al final. Porque coño. Ernesto. Era íntimo amigo. De Jaime Torres. Ok. Hermano. Es ya él. Es ya él. Es ya él. Vamos a él. Vamos. Jordi tenía una pregunta. Que era. ¿Te acuerdas? Que hablamos sobre la preparación. ¿Qué? ¿Qué se decía en la preparación? Explíquenme eso. Antes del clásico. Y yo estaba. Cuando quedo. Yo estaba en Cuba. Ok. Yo estaba en Cuba. En el primer clásico. Todo el mundo hablaba. Los grandes ligas. Contra los amateurs. Y siempre tiltaban a Cuba. Tú sabes. Ah bueno. Cuba ha ganado. Amateur. No sé qué. Pero no se esperaba. No se esperaba. Ni la mitad de lo que hicieron ustedes. Ustedes llegan ahí. Tú sabes. Sin la presión esa. De ser. Tú sabes. Lo que nosotros hagamos aquí. Está bien hecho. Porque vamos contra esta gente. Que son profesionales. Lo veían. Así ustedes. O ustedes iban ahí. Yo tengo que llegar. Y matar. Y demostrar el nivel mío. Nosotros íbamos a matar. Porque nosotros sabíamos. Lo que representaba. Un papel bueno. En este. En ese mundial. Ok. Que estábamos. Que estábamos. Espenso. A que. A que las cosas nos salieran mal. Y no era. No era algo. De que nos podríamos abochornar. Era diferente. Pero todo el mundo iba a ganar. A mí no se me olvida. Que Freddy se pella. Dijo. Esa gente no pueden con nosotros. Que no la tiran por abajo. Nosotros íbamos a. Nosotros íbamos a luchar. Quizás las expectativas. De las personas. Son. Razonables. En un momento. Tú puedes. Tú puedes. Que es incierto. Que tú vayas. A pensar. De que Cuba. En ese nivel. Iba a coger un buen lugar. No lo pensaba. No lo decíamos nosotros. No lo expresábamos. Pero estábamos conscientes. De que esa era una opción. Ahora. Y a la vez que uno. Entra al terreno. Uno se bloquea. Y a la vez que uno. Viene una raya blanca. Uno se bloquea. Porque. Lo único que tiene que hacer. Es. Buscar la manera. De tener la aceptación. Con un lanzamiento. Y pegarla a la bola. Y yo tirar un lanzamiento. Que el bateador. No lo esté esperando. Punto. O sea. La pelota funciona así. Un poquito de. Después. De valor. La suerte tuya. Contra la mía. Y a ver quién gana. Tú tienes que fallar. Porque el porciento lo dice. De 10. 3. 300. Y es. Y es un señor bateador. Y falla 7 veces. Es decir. De que esa cuenta. Que uno saca. La saca. Pero para nadie. Era una sorpresa. Que nosotros íbamos. De 0 a 100. Nosotros íbamos a buscar un nombre. En esa índole. Profesional. Pero si nosotros estábamos invitados. Porque ellos sabían. Que nosotros podíamos. Ok. Estaban. Yo recuerdo. En aquella época. No había mucha. Tú sabes. No había mucho. El nivel. De grandes ligas. Con respecto a. Acceso. En cómo no había acceso. A las grandes ligas. Y. No conocíamos. Quizás. Tú sabes. Muchas personas. No conocían mucho. A esos jugadores. Ustedes llegaron ahí. Con ese poquito. De desconocimiento. ¿Cómo llegaron ustedes? Recuerda. Que cuando. Que cuando tú estás. En el equipo nacional. Tú ya. Correcto. Información. Es poder. Y a veces uno. Hasta por. Por retransmisión. Ve ciertas determinadas cosas. Pero también uno se encuentra. En lugares. Personas. Cubanos. Que tenían. Que podían ver las cosas. Y uno. Medio que. Con cualquier. Historia. Ok. Uno veía los números. Y uno. Que dos partidos. Que era. Aparentemente. Para la información. Que pensaban. Que nosotros. Nos traíamos. Pero bueno. Nosotros. Sabíamos. Quién era. Sabíamos. Quién era. El deporte. Nosotros sabíamos. Como lanzador. Yo sabía. Quién era. Johan Santana. Quién era. Bartolo Colón. Quién era. Ideiki. Porque era diferente. Pero cuando. Nosotros. Tuvimos Japón. Yo sabía. Quién era. Másuzana. ¿Cómo considera. Javier Martí. Entonces. Esa preparación. Para esta. Para este. De Cuba. El clásico mundial. 2006. Yo le doy. Yo le doy. Creo. A la. A la. Y a la. Y a la. Conforza. No. La preparación. Porque. No era más. Comunidad. La preocupación. Es. 65. Para. Una quality. Estar. O sea. Una calidad. Cuando. Fuera. Estar abridor. Era. Era la base. De lo que uno. Necesitaba. Saber. De que ya nos íbamos a ofertar. A un porciento de personas. Que tenían mucho nivel. Pero también sabíamos. Que la zona grandelía. Era más chiquita. Es decir. Que. Lo que antes. Uno podía. Cometer. En el rollo. Entre. En tres. A la. En tres. O. ¿Cómo se iba a explicar? Por ahí. Están más cerca. Tenemos que aprovechar. Nosotros. Sabemos. Pero la gente. Que no fuera. Que fuera de calidad. La preparación. Fue. Aparantemente. La misma. Hasta que la. Ya era diferente. Sabía. Que iba. Iba a un torneo. Tres partidos. Vuelve a jugar. Tres partidos. Semifinal. Y entonces. Si algo te puedo asegurar yo. Que Cuba. En mi tiempo. Para torneos cortos. Era muy bueno. Y teníamos de apoyo. Que eso no. No sé. Teníamos de apoyo. Que. Ellos comenzaban. A prepararse. Correcto. ¿Me entiendes? La época de ellos. El entrenamiento. Para ponerse. Para una temporada. Es 162 partidos. Exactamente. Eso. Normalmente. A veces. A veces. A veces. Uno cree. Que no es. Que no es algo a favor. Pero siempre fue a favor. ¿Por qué fue a favor? Porque ellos venían con el. Con el aquello. De que ellos tenían que hacer. O sea. Estar al 50% y resolvían. Sí. Y se. Y se. Toparon con ustedes. Al 110%. Con los. Más grandes del mundo. Nosotros. Ellos. Ellos iban a representar. A su país. Sí. Ellos iban a representar. A su país. Pero lo iban a hacer. Con orgullo. Porque iban a estar. Dentro de la selección. De los más brillantes. De su país. Pero lo que iban a hacer. Era. Un. Pre-entrenamiento. Y ellos se prepararon. En vez de 15 días. De 21 días antes. Se prepararon 15 días. Porque nosotros vamos allí. Y entonces. Coge. Práctico-bateo. 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 Dos BP Live. Y ya. Nosotros no. Nosotros competí. Nosotros fuimos a competir. Que eso es una de las cosas. Que yo siempre digo. Sin quitarme mis méritos. Pero a favor de que verdaderamente. Ellos no estaban al 100. No estaban al 100. En el primer día. Y en el segundo. Pero ya después de 5 partidos. La cosa cambió. Ya los unes de David Ortiz. No eran tan. Ya los unes de David Ortiz. No eran tan perdidos nada. Ya él no estaba tan selectivo. Mirando picheo. Voy a bater en dos strikes. Para ver picheo. No. Él le daba una bola. El otro picheo. Tenía que volverte un mago. Ya. Ponnos a mí. A Jordano. Y a toda esta gran gente. Que están conectados aquí. Y a los que han saludado. De una manera u otra. Y a los que han agradecido. Todos están aquí. Mandándote. Tu salud. Y tu comentario. Y se les apoya. Y se les va a responder por aquí. Hermanos. Llévanos al torneo ahora. Ya. Cuba. Llegaron. Puerto Rico. Hotel. Sabemos que hubieron algunas acciones. Gente. Abajo. Fiel. En la rada. Vamos a quitar eso. Y no vamos a traer controversia por el terreno. Vamos al terreno. Vamos al entrenamiento. Vamos al juego. Vamos a la preparación esa que hacía Cuba. Todavía se hace. Pero ahora con menor rigor. De antes del juego. Durante el torneo. Y. Llévanos ahí. Llévanos a los juegos. Que sentían los del banco. Cuando tú. Que eras pitcher. Y te preparaba. Llévanos ahí. El torneo como tal. A esa parte de Puerto Rico. Antes de venir aquí. A Estados Unidos. Bueno. Lo que sí te puedo decir. Del torneo ese. Y a veces yo lo digo. La gente no. O sea. Quizás lo puedan hasta malinterpretar. Yo no sé qué es lo que sentían. Porque como yo era el piche 12. Yo lo que estaba era vendiendo tabaco. No. Yo vendí mis espais. Te estoy diciendo que yo piché con Nike. Porque mis adidas que me dieron. Yo los vendí. Porque. Porque mi idea era que yo los. Yo iba ahí. A hacer bustos. En el turismo. A sentarte. Tú iba ahí a sentarte. O a la pacotilla. Que verdaderamente no pudimos pacotillar. Porque tú sabes el régimen que tiene uno cuando sale de Cuba. Yo necesito. Necesito porque yo estuve por ahí. Y estuvo todo. Estuvimos muchas veces. No podíamos contactar con ustedes. O sea. Era una. Era una masa. Sin canteras. Parafraseando a aquel. A que canta. Y ahora dice que no es comunista. Silvio Rodríguez. Oye. Mi hermano. Dinos eso. Vaya. Yosdano estaba ahí también. Pero díselo. Díselo a nuestros seguidores. No. Dime si tú pudiste ir a la tienda solo. Si tú pudiste salir de los del centro convención aquel. Y ir a la tienda. ¿Te digo la verdad? No. Yo sí. Yo sí. ¿Tú fuiste? Sí. Yo sé. Ya me cuento. Yo sí. Yo fui a Walmart. Y me fui con Lazo a dar una vueltecita. Yo sí. Yo sí me fui. ¿Por qué? Porque ya después. Ya yo cogí otro estatus. Ya yo no era el 12. No. Ya. Fue a que tú tienes el primer juego. Ya yo cogí otro estatus. Yo. Si mal no recuerdo. Yo fui. De ese. De esa corrida de toro. De ese primer día. El piche el 8. Ok. Menos Mike Kefork. Johanny Pérez. Y Deini Suárez. Todo el mundo pichó por delante de mí. Ya. Ah. Y Osmary Romero. Que era el que iba a abrir el otro antiguo. Cuando. Cuando pusieron en la pizarra. Que yo estaba calentando. Yo le dije a Roger Machado. Y Roger Machado. Mejor ni hablar de ese tipo. Pero bueno. Roger Machado. Me dice a mí. Ya yo. Digo. ¿Qué? A calentar. Digo. ¿Le hay bronca? Pensate que tenía que. Uno. Uno Suzuki. Y unos Kawasaki. En la grava. Esto es serio. Digo. ¿Qué cosa es serio? Miro para allá. Y el O6 dice. ¿Cuándo está listo? Digo. Dile que ya. Yo estoy listo ya. Ya. Yo salgo a tirar. Con todo el deseo. De hacerlo bien. Menos sabiendo. De que mi objetivo. Era llegar ahí. Yo llegué. Que no me pudieron deshacer. Y sin embargo. Tuvieron que depender de mí. Yo estaba. Muy tranquilo. En el bullpen. Porque yo no iba ni a tomar agua. Porque tú sabes que aquí te ponen agua. Guerrero de allá atrás. Yo no iba ni a tomar agua al banco. Yo estaba en el meroliqueo por allá arriba. Pero. Yo estaba sencillamente convencido. De que tenía que pasar algo muy grande. Para la que yo llegara allí. ¿Qué pasó? Que mis amigos. O sea. Ariel Pestano. Fue el que dijo. Lo que hace falta. Que tiren el strike. Tragán a fulano. Tráiganlo. Por eso yo digo. Que la gente. Quizás. Exactamente. Exactamente. Y cuando yo llego ahí. Él me dice a mí. Me toca por el pecho. Me dice. Tú a mí nunca me has hecho quedar mal. Haz lo que tú sabes hacer. Digo. Entonces agáchate. Y dime para dónde. Que yo la tiro. Ok. Sale el partido. Cuando sale el partido. Ya tú sabes. Bueno. Ganamos. El último batazo fue con el Carlos Lique. Me dio una línea al de Filsa. Y me la cogió. Todo sabroso. El segundo partido. Yo controlando. Ya yo era. El segundo o tercer relevo. Ok. De la. De. 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 En el. En el. En el. En el. De. De. De los piches. Picheado Mari. No me acuerdo quién viene detrás. Si no. Alberto Palma. Bueno. Sale Palma. Y tiro yo. 3 y 2 tercios. Ese último. Fly a right field. Que nos dio el pase. O rolling a tercera. Creo que nos dio el pase a nosotros. A la segunda. Cargado. No esto. Los otros. Binban. Todo el mundo. Ah. La felicidad. Binban. Ah. Y ahí vino. El amigo mío. Muy particular. Que Dios lo tiene donde tú sabes. A quererme dar la mano. Digo. Digo. A mí no me dé la mano. Negativo. En pleno. En plena aceleración. Ya. Ahí. El único que estaba al lado mío. Era Rudy Ray. Y Lesslie Anderson. Digo. A mí no me dé la mano. A mí no me la. 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 Yo se entré. Me bañé. Qué sé yo. Ya el tercer juego. Ya fue obra de Lazo. Sí. Hicieron una reunión aquí en el lobby. No sé. Cos. Nosotros estábamos en Wormar. Habíamos venido de Wormar. Entramos. Y cuando entramos. Estaba esperando. La reunión. Ya está la reunión. Bueno caballero. Esto es un equipo de hombres y no de nombres. Nosotros vamos a seleccionar. Que sea. Y Lazo salió. Dijo. Usted tire la. Usted camine. Que yo le sigo atrás. Hubo una conversación ahí. Que creo que Lazo dijo. Si quieren y lleven en España. Voy a tirar los nueve. Si quieren y lleven en España. Bueno. Creo. Creo. Que fue el juego. Donde yo. Me di cuenta. Quién era Lazo. De verdad. Lazo. Lazo es. Lazo es único. Un tipo. Sin. Sin. Sin maldad. Un tipo. Pero un tipo. Con un valor. Incalculable. Un tipo común. Con un. Eso. Incalculable. Cuando se acabó el partido. Después. Del clase de relevaso. Que hizo él. Se sentó al lado mío. Y me dijo. Con estas palabras. Y me dijo. Que tal. Que soy el mejor pitcher. De toda esta mierda. Yo. Mirando así. Diciendo. Que Lazo. Me diga a mí. Que yo soy el mejor pitcher. De toda esta mierda. ¿Dónde pone. Y no. ¿Dónde pone. Javier Martí. No el lazo pitcher. Yo lo pongo. Muy. 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 Muy encima. Javier Martí. Con el lazo. Ser humano. ¿Dónde. ¿Dónde tiene Javier Martí. Y al lazo. Como ser humano. En el mismo lugar. Que lo tiene todo el mundo. Como lanzador. Aquí arriba. Aquí arriba. Sin discusión. Ok. Cuba va ganando. Va sobrepasando. Esas expectativas. Y el que no está ahí. Dentro del equipo. O el que nunca estuvo. A ese nivel. Como dice Jordano. Tuvimos muchísimos detractores. No Cuba. Había un excelente equipo. Ya Cuba se lo cree. Y Cuba le gana a Dominicana. En la semifinal. Un huegazo. Y también. No ganamos el clásico. Como dice el cubano. Perdimos con Japón. ¿Qué se lleva todo el equipo? El equipo piensa. Que no se cumplió el objetivo. Porque Cuba era un país. Que había que ganar. 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 Y ganar. Y si no. Votaban a todo el mundo. Pero. ¿Cuál es la sensación. Del pelotero cubano. Al enfrentarse a toda esa. Gran cantidad de talento. Que había. Y terminar en segundo lugar. Del clásico mundial. 2006. Sencillamente. La molestia. De que nosotros decidimos. Por nosotros. Los jugadores. Que abriera 10 pas más. Esa fue la inconformidad. Más grande. Que tuvimos nosotros. Porque el resultado. Pudo haber sido así. Pero bueno. Decidieron por Omar Romero. Un excelente lanzador. Pero contra tantos jugadores. Es tan. Es indefenso. Para los japoneses. Nosotros pensamos. De que si. Que si a 10 pas más hubiera abierto. Nosotros hubiéramos tenido. Un mejor resultado. Y ahí. En ese momento. Si nosotros íbamos por el oro. Porque nosotros. Porque. Porque. Estaba ahí. No sé. Dices. Si ya. Deja atrás Puerto Rico. Deja atrás Venezuela. Deja atrás Dominicana. Japón. Japón puede. Darnos guerra. Pero bueno. Vamos con. Vamos con. Vamos con. Con lo real. Con lo que nosotros. Creemos que pudo. Bueno. La pusieron a Mari. Un excelente pitcher. Un excelente lanzador. Pero. Pero creo que en ese momento. Nosotros. Hubiéramos tenido. Un mejor resultado. Si hubiera abierto. A 10 pas más. Ya nosotros. Nos quedamos inconformes. Con que pudiera haber sido. o Mario hubiera podido haber metido a recitar no pasó pero nosotros decíamos que era Palma el lanzador le dimos toda la confianza a Mario porque como piche se la merece pero creo que en ese momento era 10 Palmas, ya ahí se creó la inconformidad de que ese segundo lugar pudo haber sido primer lugar ya de donde cuando tú nos dices que ustedes leyeron hubo una reunión antes del partido donde ustedes como piche seleccionaron ahí a la gente te hablaron, nada acuérdate que nosotros, acuérdate que estaba la crema innata conversando y Bobo el que piensa que los demás no piensan nosotros sabíamos que si estaba Ichiro pero era zurdo y el tenedor de Palma era imbateable jugadores de mucho contacto muchos zurdos japoneses, rápido en las bases con Mario no sabía cuidar bien no sabía no, no cuidaba tan bien a los corredores como Palma que era un experto virándose para la base, todo eso sigue por ahí nosotros como jugadores nos dimos cuenta de que los picheos que estaban haciendo daño que fue una de las cosas que yo modestamente expliqué el por qué yo dentro de la conversación de nosotros decidí por Palma porque los picheos que estaban haciendo daño no eran los acostumbrados picheos que nosotros estamos acostumbrados en Cuba que son los que se van sino los que están rompiendo a Rivejón el tenedor de Palma rompe ahí es algo que ellos van a ver visible y Palma 93, 94 millas con buen slider y con ese explícito de ese tenedor podía tener mejor resultado es decir que cuando yo expliqué por qué todo el mundo lo entendió pero no lo entendieron así pusieron a Mari y el juego pudo haber sido muy diferente Yadel 12 y 2 tercios si no me falla la memoria hablando sin carrera sin carrera cada vez que salía un hombre al seguro ¿qué tú crees que fue lo que te hizo lo que te hizo tener tú sabes ese ese torneo estar así de imbateable no tener más que perder yo lo único que tenía que hacer era lo que yo siempre había hecho si de todas maneras dicen que los últimos son los primeros era lo que yo quería demostrar ya yo lo había hecho yo lo único que tenía que hacer era lo que siempre he hecho dar strike yo no iba a impresionar a nadie con mi velocidad porque a mí nunca mi velocidad me hizo falta para impresionar yo solo solamente decía si yo puedo localizar y ubicar mis lanzamientos donde yo quiero tienen que hacer contacto y yo tengo un excelente infil yo tengo un excelente ofil ellos que hagan su trabajo y yo lo que te puedo asegurar que a mí me dio la victoria fue sencillamente decir que puede ser que no sea que David Ortiz le dio jorron a Adam Martín no se va ni a acordar pero cuando uno se acuerda no es una mentalidad una mentalidad sumamente ganadora es una cuando tú no tienes y ese cuando uno no tiene nada que perder uno es muy peligroso y mucho que ganar yo voy para ir si exacto si David Ortiz me da un palo bueno se los ha dado a todo el mundo que se los que se los vea a Yadir Martín encima de que pusieron algo en el periódico que yo me lo creí Johan Santana y a Yadir Martín duelos de estelares lanzadores yo dije me están comparando con el surdo del Seillon yo lo soy Bartolo Colón contra la sensación del picheo cubano imagínate tú Yadir más allá entonces de esta de esta sensación de que de inconformidad de que se pudo ganar el clásico como son recibidos allá en Cuba bueno como los expedicionarios del Gran Mar nos pasearon con uno con uno unos guisos por todo por toda La Habana verdad que yo no te puedo explicar yo no te puedo explicar que me impresiona más si la la actuación mía en el clásico sino el recibimiento de las personas que verdaderamente yo veía que las o sea las personas en general no las personas deportistas porque se me acercaron mucha gente que yo creo que vieron el clásico la pelota a full por primera vez personas que que tú sentías esa energía cuando te decían que clase picheo que bien estuviste que bien te lo disfrutaste gracias por esto hubo bueno tú sabes que también están las partes políticas que hubo alguien que me dijo usted es el mejor embajador del deporte revolucionario cubano cosas que cosas que que te dicen así que tú dices de alguna manera o de otra lo asocian con todo repítenos eso por total impacto usted es el mejor embajador del deporte revolucionario cubano literalmente para el maíz mira vamos vamos con esta vamos con esta temática el pueblo cubano que hoy más que nunca yo no yo no recuerdo un periodo un momento que está tan malo creo que cuando tú y yo éramos muchachos es ahí de 1994 aquello estaba 93 94 95 aquello estaba malísimo arroz con col ensalada de col sopa de col y dulce de col harina dulce harina salada agua con azúcar si te tocaba un poquito azúcar ya pero hoy en día nuestro pueblo sufre ya casi que indefinidamente porque en realidad no le vemos un futuro tienes muchísima familia en Cuba lo que hemos conversado fuera de cámara que no hace falta lo que le vamos a mandar es un saludo a tus padres que son como dijiste al principio tu ejemplo tu ejemplo ya tenemos los idílicos estas personas que sueñan con el cubo unificado con que nos representen con esta esta historia ok lo que lo que queremos es lo siguiente que es que es que se fue el relevo o sea se están yendo los muchachitos y lo supiste en esta tarea que vamos a tocar más adelante de 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 y evaluador de talento y y que firmaste muchos muchachos y que quiero que la gente lo conozca que va a pasar con con el Cuba de hoy en el clásico y porque hoy se acuerdan de los que están aquí y no de lo que tienen allá indiscutiblemente una barrabasada a lo que están pensando hacer correcto yo pienso de que de que esto no se trata de cosas políticas se trata de poner el nombre en esas cuatro letras donde quiera que estén porque todo dominicano quiere jugar por su país pero van a poner no los que están en triple A son los que están jugando en el gran show es decir de que yo muy particularmente siempre digo a mí no me gusta que 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 aprendan a ligar el deporte con la política porque nosotros no somos políticos que de la política se encarguen los políticos es sencillamente de buscar la manera de de poder elevar ese nombre que nosotros tenemos a la altura que siempre estuvo y nosotros tenemos personas peloteros aquí que están a ese nivel y a esa altura que pueden hacerlo no importa donde quiera que estén si ya ya abriste para que las personas la gente los muchachos jueguen en Japón jueguen donde quiera da la oportunidad a eso pero ligar una cosa es sentirse inconforme porque como yo que estoy en Cuba voy a estar aquí que voy a representar el país donde vivo y va a jugar Yamani Grandal va a quechar ¿por qué? ¿por qué tú decidiste irte a jugar a los Estados Unidos y tú no juegas por Estados Unidos a lo mejor siendo ciudadano americano porque tú quieres representar tu país si yo vengo de mi país es decir de que lo que va a crear es inconformidad con aquellos que están allá que no pueden por mucho que quieran no pueden jugar el béisbol ahora se fueron para un torneo donde Cuba perdió todos los partidos en Holanda porque no están a nivel y entonces esas son cosas que hay que entenderla si yo 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 ahora mira lo que mira lo que comentamos nosotros cuando pasó lo de Cuba en Holanda lo primero que dije es no podemos criticar a esos jugadores que fueron porque quien le dice que no va al equipo Cuba aunque ellos como ya tú dijiste saben que no tienen el nivel o no tienen no estarían no es que no tengan el nivel disculpa no estarían en ese equipo de haber estado Cuba en la situación de que nadie se va y que todos podemos representar a nuestro país esos que fueron Holanda no hubieran ido en otros años pero le va a decir que no un Carlos Genite a no ir a Holanda con 39 años va a ir es lo que queda es que está él no es culpable Carlos Genite no es culpable tiene que ir obligado lamentablemente lamentablemente yo mi amigo de opinión o sea yo teniendo al a la ofic de 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 no pudo poner a Spine no con Adoli García no es que verdaderamente lejos y eso es la opinión mía muy muy personal fuera de los pitchers que están en en Japón con un nivel excepcional más nadie puede jugar en ese equipo pero me gusta ese tema me gusta ese tema crea una incomodidad en el cubano allá que ve como que este se fue explícame eso es sencillo es lo que yo es lo que yo te puedo decir por ejemplo esa 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 comparación esa comparativa que te acabas de hacer es una cosa verídica de Spine tiene un nivel que puede jugar sí pero no puede jugar ni con Luis Rodríguez en el centerfield ni con el de Melena del Sur en el right field de los Marlins ni con no puede jugar no puede jugar como tú le vas a decir a a a a a a a que que en un nivel que no cabe porque está yulieski porque está candelita porque está días de tercera como está yo moncada usted tiene que estar pero no puede jugar es decir de que eso lo están entendiendo los que tienen un nivel que quizás juegan grandes ligas juegan regular en su equipo como no lo va a entender de Spine no lo va a entender yo no lo entendería es decir de que a la vez que mezclen esas cosas esas ideologías si tú puedes quizás ir pero no vas a jugar entonces si tú juegas regular en Japón y das 40 errores porque tú no puedes jugar regular en un equipo que tú estás defendiendo que tú no te has ido de ese país es decir lo que están creando es una cosa polémica y controversial que puede llegar a entenderse hasta de una parte política mira y te voy a decir algo y Jordano lo publicó siempre en Pelota Cubana y UBC mi gente 24-7 para que usted tenga ahí todo lo que usted necesita saber de los peloteros cubanos por el mundo ya mira esto ellos no lo dicen no oficialmente no han dicho esto es lo que tienen que hacer pero anteriormente la Federación Cubana de Jola ha dicho que el jugador podría ser llamado porque si nunca ha hablado mal del sistema tienen que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es haber defendido a la revolución si yo estoy aquí que tengo que defender que revolución ahora va a Dominicana Arenado Arenado a lo mejor votó por Trump y el que está Biden dice a mí que me importa si yo no tengo que hablar con esa gente a mí me llama la Federación y yo voy juego pelota y me voy ellos son los primeros que han mezclado siempre ese deporte con la política mira a ti te dicen el mejor representante del deporte el mejor embajador del deporte revolucionario es eso tú eres el mejor pitcher del clásico mundial junto con Daisuke Matsuzaka que es seleccionado el MVP ese eres tú pero que embajador de qué deporte revolucionario porque te tienen que poner a ti en eso generalmente yo yo asocio que 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 no que que no hay raciocinio no son elementos tiranosáuricos eso le gusta a mi querido director son elementos tiranosáuricos que tienen esa mentalidad atroslodita ahí no hay raciocinio ninguno no hay zapingos electrodomésticos mira la palabra Martín no hay raciocinio por parte de esos dirigentes yo 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 asocio de que de que como mismo ustedes anteriormente dijeron nadie se va de Cuba por problemas políticos porque nosotros no somos políticos aparte de esa historia resuelvan ustedes la política la electricidad resuelvan ustedes a mi lo que más hace falta es una pelota de un guante y la ineptitud de ellos la ineptitud de esos políticos viene a dar al traste con la parte económica que es donde más estamos sufriendo y entonces ahí Cuba sigue sufriendo Cuba sigue siendo la deshonra de todo de todo el mejor después de haber tenido un nivel tan grande ¿por qué? porque quizás de alguna manera los otros están ligando las cosas yo muy particular yo muy particular entiendo de que lo que yo tenga que hacer por mis hijos yo lo voy a hacer esté bien hecho o no esté bien hecho porque uno no sabe uno no viene con un libro cómo criar a sus hijos es decir de que la la manera con que yo quiero que la orientación de mis hijas crezca va a ser la manera con que yo creo que ellos van a ser lo mejor ahora no va a definir de que mi hija nació aquí ni que nació allá ni que vive aquí ni que vive allá yo quiero que mi hija mi hija mi hija habla español tiene que hablar español porque ella tiene sangre cubana pero yo no le puedo decir a mi hija que tú eres cubana americana tú eres americana hermano todo el mundo habla y bueno el clásico mundial vamos a hablar un poquitico acerca también de esa copa creo que fue intercontinental del 2007 o mundial lo del 2007 que ustedes fueron a Taipei ¿todavía estabas en Cuba vas a seguir con ese hilo? no 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 pero yo recuerdo yo veía yo veía mucho en béisbol incluso incluso Yadel Martí creo que está ahí a un ao de tirarle perfecto a Venezuela está un ao ahí yo recuerdo que después de ese ya de ese de ese torneo que tú le lanzas la final a Estados Unidos yo recuerdo que después de eso se desapareció Yadel Martí de los equipos nacionales ¿qué pasó? me desapareció Eugenio no se quiso explica me desapareció Eugenio Eugenio cuando yo después de haber estado a un ao porque eran ocho innings ese juego fueron ocho innings porque nos víamos por knockout después de haber estado a un ao de dar el juego perfecto Lino con él un jugador de Venezuela me daba un hit para el field se acabó el partido después vino Yonder un rolling a tercera creo que que fue como se acabó cuando yo le lanzo a Estados Unidos que nosotros perdimos cuatro por una creo cuatro por dos no sé cómo fue el partido nosotros llegamos al aeropuerto y Eugenio se me acercó después de no haber tenido ningún tipo de vínculo conmigo conmigo era mi hermana y era mi hermana a decirme que le iban a dar paso a la figura joven si yo tenía 28 años ¿Eugenio te dijo a ti que te iban a cortar para darle paso a la figura joven me dijo no llegué al cerro pelado y me dieron de baja del cerro pelado porque Eugenio dijo que le iban a dar paso a la figura joven ya nos era interés de la Comisión Nacional es así más o menos esa expresión habiendo sido yo un año anterior el mejor lanzador del evento más grande perdonando a todos los demás eventos las olimpiadas los otros mundiales de un torneo del equipo Cuba del equipo ok se saniza Jadel Martí ahí que es la pregunta que te tiene Jordán eso hay siempre hay muchos motivos y muchas cosas que llevan al traste a uno tomar diferentes decisiones eso fue ya la gotica que ya que derramó la copa para que Jadel Martí dijera yo me voy eso fue el vaso yo no tenía la copa preparada no hubo nada por ahí se botó completo porque porque ya a la vez que te empiezan a limitar que pasó que también yo me acuerdo que vi a Lázaro de la Torre en la ciudad deportiva y a Lázaro Valle y el carro que me habían dado a mí en el clásico yo no tenía nuevo yo no era ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que fueron ellos para el béisbol y entonces el carro la chapa de abajo no tenía y yo dije nada entonces ¿qué me va a pasar a mí? ¿qué va a suceder conmigo? lo mismo yo dije no donde quiera yo vivo mejor de todas maneras yo sé que a mi edad yo podía llegar a hacer cualquier cosa no pasó porque la vida no quiso pero bueno yo estoy feliz que es lo único lo único que yo le puedo agradecer a Eugenio Vélez claro yo también todos le tenemos que dar la gracia de que nos fuimos de una manera u otra por los que nos hicieron la vida un yogur al final estamos mejor aquí que los que estuvimos allá ahora viene el momento la pregunta cumbre la pregunta que tiene que ver con la inmigración un abrazo siempre a nuestro colega Francis Romero aquí después voy a leer un poquito de lo que él puso de ti en el libro creo que todos estamos de acuerdo que él es la Biblia ha echado el resto como decimos un buen cubano por tratar de de darle la mejor información sobre nuestra inmigración la enciclopedia estamos trabajando en la segunda parte de ese libro porque de 18 que se acabó este libro al 22 que estamos hablando contigo se han ido 22 mil cubanos más hay dos tomos si hay dos tomos más ya él como se va a ya él aparte del transporte acuático como te juntaste con Yacet llévanos a ese momento se va a ya él Martí de Cuba cuando lo decidió como llegó como es esa primera hay un intento de salida coronaste en la primera vuelta la salida ya él Martí de Cuba para todo el mundo nosotros nos fuimos bueno por la embarcación como tú estás diciendo el transporte marítimo un buen cubano acuático nosotros le decimos aquí para el chucho entonces uno más en ese momento uno más de las decisiones de que alguien vio un poco más allá se dio la oportunidad y nosotros nos fuimos ¿por qué? porque verdaderamente como ya te estoy diciendo ese mismo año 2007 que nosotros nos fuimos en Holanda yo tuve las ofertas del mundo y más cuéntanos 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 a la gente que no se la sabe yo tuve las ofertas estuvieron varios eran equipos eran escados equipos valoradores de talento eran agentes ¿qué hubo ahí? cuéntanos Yader Martí en Holanda después de haber tenido un clásico mundial eran de todos correcto era todo el mundo casualmente yo mi primera salida en Holanda yo tuvimos dos salidas porque fue el torneo de Harley dos salidas mi primera salida fue contra el equipo de Holanda porque para eso me preparó Víctor Mesa Víctor Mesa tú sabes que él él es muy exacto Víctor Mesa me dijo a mí me dijo a mí con estas palabras el mejor equipo que hay en este torneo después de nosotros es Holanda y el mejor pitcher que tenemos nosotros eres tú el único que le puede pichar a Holanda eres tú que eso va a ser el único juego de noche que vamos a un pequeño ahí problemas tecnológicos lo tienen que haber llamado o sea que él es altamente popular problemas tecnológicos de Yadel Martí es increíble cuando tú eres un pitcher bonito o un pelotero de ese nivel pelotero de ese nivel las cosas que te hacen en Cuba sobre todo ya lo tenemos lo tenemos fue que te entró una llamada ya el hombre el hombre desde allá abajo porque uno está de arriba él está allá abajo imagínate llamando una ciberteria una ciberteria no, no, no una gente buena y el comercio ya el Víctor te prepara y le lanza a Holanda yo le tiro ocho healing a Holanda con dos hits contra el mejor pitcher de ellos contra el trabuco y entonces te imaginas el próximo evento después del clásico de Yadel Martí esa salida oye eso no fue suerte del clásico mira ahí el tipo está ahí no las ofertas vinieron de más y yo sencillamente lo único que quería era estar tranquilo mi hija quería que le iba a llevar una muñeca grande y yo tenía la muñeca era lo que yo quería qué pasa que ya bueno a extremo a extremo a mí me a mí me yo no sé quién yo piché en el torneo del mundial ese con el número 95 y el 90 lo vendí me dieron mil dólares por cada camisa que iba a ser mil euros firmar la camisa la camisa no pantalón todo piché un tenis mil euros dados por mi camisa se va el día del de Cuba hermano y dejaste vacíos los industriales y te va con Yacet Gómez me fui con Yacet Gómez nos fuimos de una embarcación a buscar a buscar luz porque verdaderamente lo único que nosotros queríamos era jugar entonces Yacet sí tenía su problema en las rodillas pero Yacet Gómez y entonces ya nos fuimos nos fuimos nos llegamos a México hasta hasta lograr entrar aquí a Estados Unidos que después nos fuimos para Dominicana a poder a buscar cómo firmar con un equipo donde el día ahí nos vamos a ir hermano ahí nos vamos a ir porque es una parte que que no no queremos pasar por alto toma toma a él esa decisión deja atrás a su familia como esos primeros momentos que ya deja su San Miguel querido su mamá su mamá que tanto lo quiere emocionalmente que sí que dejó un vacío eso correcto mi hermano patídico era era algo insólito algo que yo no que se me fue de las manos que no estaba en mí era algo que yo no que yo no estaba que yo no tenía esa luz larga no la tenía que ya ya a donde va a ser su campamento y una vez más se le plantea este reto creo que ahora y ya los he mostrado no en la entrevista la entrevista para el que no te conocía y con mucho respeto también a los que no te conozcan porque no todo el mundo tiene que conocer tu historia y esa es una de nuestra labor es darla a conocer para que la gente sepa el gran pelotero que fuiste el gran entrenador que puede seguir siendo evaluador de talento todas esas cosas pero aquí se le presenta el reto una vez más sin esos 6 pies 4 pulgadas sin esa recta de 97 98 96 95 ahora tiene que firmar imagínate tú que yo 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 creo que en el tryout que yo fui en Dominicana fueron 29 de 32 organizaciones yo creo que yo me preparé psicológicamente y tuve una una de mis mejores exhibiciones porque yo sabía lo que contaba 92 92 millas sostenidas tiré creo que tiré tres cilings tiré 36 35 picheos creo que fue en tres cilings jugué o sea en vez de jugar a tres fueron a cuatro creo que tiré 26 strike y 9 bolas creo que fue 26 strike y 9 bolas o sea yo estaba excelentemente bien estaba con Jaime Torres la organización de los doyers cuando aquello estaba como que Mike Brito interesado pero había creo que el general manager de ellos vino directamente Logan White y me dijo con estas palabras no faje más con nadie me voy a ajustar con tu agente entre otros para que nosotros nos arreglemos o sea ellos cuando yo firmo con Oakland que firmo por un contrato de líder menor que a mí me dieron 12 mil dólares para firmar y me dieron me daban además de mi salario 8 mil 500 por encima es decir no me acuerdo cómo lo cuadraron yo creo que yo bueno tuve que lanzar con el I6 para que ellos vieran que yo estaba bien tuve que tirar dos veces cada cinco días para que ellos vieran que yo tenía la recuperación que es la velocidad pero a mí me daban 750 mil dólares los cox le daban a hacer 200 mil dólares porque firmaron nada más entonces ellos lo que querían era que yo llegara con ellos y que ellos se iban a ajustar conmigo que me iban a hacer un contrato que me iban a dar eso de signing bond y me iban a meter en el foro y me en roster para que yo lanzara con ellos se le demoran los papeles la agencia libre nos vimos allá mi hermano todavía me acuerdo como si fuera hoy le estaba diciendo nos vimos en el complejo de los reyes de Tampa que ahí agradecíamos a Carlos Alfonso que de la isla la juventud era el director internacional de los reyes de Tampa ahí tuve la oportunidad de darte un gran abrazo a ti a hacer ahí ustedes estaban en la mejor forma del mundo y tú todavía no habías firmado por qué se demora la opinión de Javier Martín en las palabras tuyas Javier Martín firmar yo creo que yo me demoré lo que lo que quiso mi abogado que yo me demorara por qué porque él estaba ajustando algo que yo no sabía que era se impacientó Javier Martín a algún momento no me impacienté hasta hasta el momento que le dejé saber a él de que ya yo estaba que mi tiempo estaba caminando yo no quería que me dieran yo quería que me pusieran donde hay yo me entero cuando yo firmó cuando yo firmó con el Licei que me dieron 7000 dólares y todo el mundo le estaban dando 1000 y 2000 así que tratan como un veterano de la Anderlea mi hermano Ronnie Belián me dice a mí a Ceres como nos dicen a nosotros a Ceres ¿qué tú haces aquí todavía? ¿qué es? a mí me pusieron en el puesto de Guardo Jiménez y yo creo no recuerdo si creo que fue 4 y 3 4 y 2 y el amigo mío fue dos puntos y pico ¿qué tú haces aquí todavía? yo no estoy esperando por mi abogado él fue uno de los que me dijo si estás esperando por tu abogado me parece que estás perdiendo tiempo ahí evidentemente vamos vamos a hacerle un repaso a nuestros señores y ahora yo que te dije es algo que queremos recordar ya él no firma increíblemente a él en República Dominicana ya él no firma ya Ceres se sigue demorando pero ya él después de haber tirado con los tires el Licey llega o le ofrecen un contrato en los rojos del aire de Veracruz y antes que lleguemos ahí antes que llegue a él Martín sucede un incidente despidieron a Víctor Mesa y a todos los entrenadores del mejor de la isla de Veracruz que estaban por Cuba porque alguien que algún día lo quiero saber y si tú lo sabes me lo vas a decir del Inder le dijo a los rojos del aire de Veracruz que no podían contratar a esta Gloria a este hermano mío porque era un desector ¿quién es ese? ¿quién fue a decirle a José Antonio Manzú Beltrán que usted tuvo el placer igual que yo yo trabajé para él y tú también porque él pagaba nuestro cheque pero que es un un tipazo un hombre a todas que le vas a decir a Manzú que no te podía contratar a ti a él Martín bueno yo lo único lo único que te puedo agregar a eso es que no me acuerdo que haya estado Víctor muy conforme con la decisión pero que se lo dijeron que él no lo que perdió el trabajo exactamente pero se lo dijeron de de la de Boca de que fue Higinio que fue el que arregló el contrato con él Dios Higinio todavía todavía sigue dando vuelta Higinio y poniéndote el dedo el amor que él sentía por mí yo no lo entiendo porque imagínate tú pero de dónde tú crees de dónde tú crees porque Higinio sí le ha hecho estas cosas electrodomésticas como dice a todo el mundo él le ha puesto el dedo y ha destruido y para mí Higinio Vélez es la persona que más daño le ha hecho al mejor cubano pero de aquí a China ¿por qué tú crees que Higinio tú sabes la tenía la tenía tanto con Yadé Martí ya no hay momento ni para preguntarle ni quisiera pero por mucho tiempo me hice yo la misma pregunta ¿qué le hice yo? es válida yo quisiera yo quisiera agregar algo Higinio no era malo conmigo Higinio era malo porque él era malo con todo el mundo correcto ahora ¿por qué yo? yo no no logro entender que tú seas capaz de limitar un trabajo que está haciendo Víctor Mesa que tú lo pusiste ahí porque Mansur le dijo esto no tiene que ver con ustedes esto no eso no no tiene problema eso es otra historia él no entendió eso bueno ya recogió recibieron recibieron por todos los actos en los rojos del aire de Veracruz y cuando llega el momento ya ya jugó con el Licey ya él había estado en lo máximo el equipo Cuba ya él estaba jugando con los rojos del aire de Veracruz pero quiero saber ya de nuevo regresan los escados ya él sigue con Jaime Torres en ese momento en el que lo firman los atléticos de Oakland o ya él estaba como decimos un buen cubano por él mismo solo aparentemente yo estaba con Jaime pero yo fui el que le tomé la decisión y le dije a Jaime Jaime quien me diga a mí lo que van a dar por mí a mí lo que me hace falta es que me den la opción o tú te decides o qué hacemos yo voy a organizar porque Oakland desde la vez que estabas en Dominicana ellos querían entonces yo les voy a dar una oportunidad yo te dije hace rato que quería una oportunidad tenía que haberme la dado desde el primer momento pero bueno es ahora o nunca o después que me sacaste de Cuba de Estados Unidos voy a tener que entrar por la frontera ¿qué digo? por segunda ocasión ¿qué digo? entonces él arregló con Oakland y verdaderamente Oakland yo pienso que pudieron haberme dado la oportunidad no lo hicieron pero se portaron conmigo muy bien yo creo que en Sacramento cuando estabas en Sacramento que era ir la sucursal que hoy hoy es la tripledad de San Francisco yo creo que 5 y 1 yo creo que ahí tuviste muy buenos números y tú sabes te podían haber dado haber dado el chance te podían haber dado el chance porque los números estaban ahí el talento estaba ahí ¿tú crees que Oakland fue injusto contigo en ese momento? te voy a ser sincero yo no digo que haya sido injusto yo digo que yo obviando mi trayectoria yo me merecía que me hubieran dado la oportunidad pero yo entiendo también de que ya la ve en este béisbol el dinero hace que a las personas le den la oportunidad ya tenían ellos a Guillermo Moscoso que le habían dado dinero que había jugado Grandes Ligas y entonces decidieron o yo o Guillermo o Guillermo Moscoso o yo le decidieron por ellos y yo no creo que esté mal pero yo lo que creo es que que la oportunidad me la podían haber dado yo creo yo creo que sí me la podían haber dado y no creo que haya sido injusto porque eso lo sabrán ellos pero sí me parece que yo o sea al nivel que yo estaba que esa era la liga de más ofensiva los terrenos chiquitos todos por todos lados se camina porque ese Colorado por Dios esa liga para Pacífico la bola la bola volaba y yo creo que yo todas mis salidas fueron de calidad de más de cinco innings y entonces menos una en Rino que creo que tiene tres dos tercios pero bueno yo creo que me que me tenían me podían haber dado la oportunidad pero bueno no pudo ser ni modo yo feliz porque al final vine a hacer lo que hice por lo grande vi que pude que pude tener la opción hasta que yo mismo decidí yo mismo me di release de la organización lo sabemos lo sabemos yo arranqué y me fui y le dije me van a dar ocho mil dólares en México el equipo de Minatitlan y yo necesito que me den mi release no es que mira que vamos a hacer no vamos a inventar nada porque yo sé que ya con treinta y tres años los treinta y dos años no me van a dar la oportunidad necesito que me den mi release y ellos me dieron mi release en Oclan llega a esta para mí que soy de los pioneros que estuve en la liga mexicana 2004-2005 como asistente ahí de José Antonio Manzul de los vaqueros de los vaqueros al cual le digo estoy eternamente agradecido porque me dio mi primera oportunidad en el mejor profesional y ya llegas ahí yo sé que te recibieron muy bien yo sé que en todos esos terrenos de la liga mexicana donde estuviste con tu ejemplo con esa hombría que te caracteriza con esa forma de ser humano porque quiero que la gente entienda que Adel Martí fue un excelente pitcher un gran pitcher un ídolo para muchos pero un excelente ser humano hermanos que te llevas entonces de todos esos años en la liga mexicana hasta el 2014 además de Ligas del Pacífico Puerto Rico ¿qué te llevas de las ligas estas que no son afiliadas Venezuela ¿qué se vieron ya en Martí cómo lo acogieron compañeros de esos países te vieron como un extranjero que venías a quitar el trabajo el público ¿qué te decía? ¿qué se llevaba de todos esos años? Bueno después de Cuba México fue mi segunda casa en el Bebol fue donde más yo jugué porque verdaderamente México era algo que se asociaba mucho a lo que yo quería y también era la única liga de verano con un nivel donde uno pudiera jugar o sea Puerto Rico no tenía una liga de verano con nivel que Venezuela no la tenía después bueno como ya tú me estás como yo ya no estaba diciendo yo estuve con Caribes de Anzuate y estuve con los Leones de Ponce además de haber jugado con los Venados de Minatitran que por cierto el otro día me hicieron llegar ellos me regalaron esta gorra me mandaron esta gorra ¡Mirao! ¡Qué detallazo! y entonces sí un amigo que era Cache de allá pero bueno lo que me llevo es de que yo siempre he sido muy trabajador en mi en mi carrera deportiva yo yo siempre he trabajado porque yo sé que mi 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 estatura aparentemente que no yo no soy tan bajito pero bueno mi constitución mi estatura y al no ser un tipo de tener las cualidades que tenía yo necesitaba trabajar yo lo hice yo trabajé entonces ya llegaste a un lugar como llegué yo la primera vez a Metropolitano donde llegaban niños de 21 años 20 años a jugar con esas ligas y entonces yo que yo me sentía de vez en cuando como un ejemplo porque yo me levantaba todos los días a entrenar yo corría resistencia antes de entrenar fuera lo que me me tocara y entonces me dio la opción de que yo nunca fui operado yo nunca me lesioné del hombro yo yo me preparaba para eso y entonces ahí lo que lo que más me llevo es la satisfacción de que muchos que no querían ser como yo pero me tenían de ejemplo por la manera con que yo me preparaba es decir de que yo me llevaba bien en todas las ligas yo trataba siempre de llevarme bien con todo el mundo creo que hice mi trabajo en todas las ligas y entonces eso eso daba el contraste con que la con que la afición los mismos jugadores me me defendían mi juego ya ver luego viene un periodo evaluador de talento trabaja con una agencia reclutando muchachos y firmando muchachos llévame por ahí porque mucha gente no saben y yo si sé de primera mano el éxito que tuvo Emanuel Martí y la enseñanza que esa añoranza que tú si firmaste muchachos para el próximo año bueno yo estuve con la asociación de Phoenix Sport Agency bajo la dirección de Reynaldo que le agradezco mucho porque me dio la oportunidad que yo necesitaba me llevó a hacer un examen donde yo cogí la licencia para representar a muchos peloteros incluso abrimos una academia en Italia que bueno Oakland casualmente nos firmó dos muchachos Astori y otro y un cachet de Italia estuvieron militando estuvieron con dos muchachos también de Italia Matías y Andrea que jugaron uno estuvo con Minnesota dos años y el otro creo que firmó no me acuerdo con quién firmó el otro pero bueno la oportunidad de poderme desenvolver con eso le agradezco mucho a Reynaldo Larea y a Yacer que estaba conmigo ahí un abrazo a Yacer siempre necesito tenerlo aquí para que me dé el otro punto de vista porque son dos pasajeros en el Uber Aguático tú y él tú sabes entonces tengo que hablar con ella las cosas se debilitaron ¿por qué? porque llegó el momento en que ya ya no era lo mismo ya las condiciones eran diferentes ya los muchachos tenían otro régimen y yo muy particular no quería ligar las cosas con Cuba sabiendo de que no que me iba a afectar ¿por qué? porque yo lo único que estaba haciendo yo era ayudando a los que estaban yo no estaba buscando a nadie ni nada pero él también tuvo una baja de física y tuvimos problemas con la agencia que ahora mismo él la sigue ¿qué pasa? que yo regresé aquí a Miami a buscar otro me volvió avalado ¿qué es lo que hiciste mi hermano? ¿qué es lo que lo cumpliste también en otra de las facetas? y te voy a volver a poner ahora en otra posición en Cuba te voy a tirar un lanzamiento que a lo mejor no te gustaba mucho que lo dijiste en tu experiencia que era la cumplida Pitching Coach es el futuro y a ver Martí ¿se puede contar con usted mi hermano? que en algunos lados lo están solicitando ya por ahí cerca yo solo yo solo puedo decir de que si algo yo sé que puedo ser es eso ¿por qué? porque zapatero es su zapato un caballo yo quizás 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 no pueda agregar muchas muchas cosas que que de algún momento quizás sean antagónicas para muchas personas o o analógicas desde el momento en punto que ellos lo vean pero yo creo que humildemente yo tengo muchas cosas que aportar en ese algoritmo ahí vamos una última pregunta ya hace unos días hace unos días se rompió un récord de 55 años 32 cubanos por primera vez pisa en un terreno de grandes ligas cuando ya del Martí ve eso ya que siente yo mucho orgullo porque a mí donde me hablan el béisbol y cubano yo siento orgullo quizás no los conozca a todos porque verdaderamente uno tiene que que incluirse en estas cosas para porque dice que información no tengo la información pero ya de que nos mencionen en un récord que tenga que ver con el béisbol siendo cubano para mí un orgullo como quiera que sea como quiera que sea no importa que no los conozca le doy la 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 facilidad de decir que están incluidos en un récord que tenga que ver con algo que yo represento yo soy cubano correcto orgullosamente cubano y sigo siendo que el béisbol de nosotros sigue siendo de nosotros aunque yo no esté en un terreno ahora mismo pero para mí fue un orgullo y lo escuché y quiero decirte que me dio buen reducido ¿por qué? porque ¿cómo es posible que nosotros siendo una cantera tan grande tengamos que entender que hay 200 venezolanos 350 dominicanos y nada más hay 32 cubanos pero bueno ya que la que la cifra haya subido para mí indiscutiblemente un orgullo esos jugadores que estaban contigo bueno tú que ya estuviste en varias ligas firmaste profesional esos compañeros de equipos tuyos por ejemplo en el clásico mundial ¿hubieses jugado en grandes ligas? todos todos porque al final nosotros demostramos que estábamos al nivel de los grandes ligas así que nosotros podíamos estar saciados en cualquier equipo de esos ¿por qué no? ya nuestro querido director que era no tenemos que decir fanático pero un 6 si era fanático fanático tuyo te recuerda algo azul el color del cielo azul el color del mar azul el de los industriales y ya no se hable más Andy Vargas grande ¿no? grande ese Andy de donde somos que él es que él es el que no entiende que él es de nosotros nosotros no somos Andy Vargas él es el que es de nosotros mi respeto nosotros lo queremos tanto que lo tuviéramos que tener aquí secuestrado Andy Vargas en algún momento mi respeto un espacio para que le mande el saludo lo que tú necesites hermano de decirle a tu gente a tu familia en Cuba que te queda lo que tú quieras desahóate como decimos un buen pulgar a mi familia muchas bendiciones yo creo que que he sido que he cumplido a cabalidad ser lo que yo soy representando a mi familia sigo diciendo de que mi orgullo es mi mamá que es la persona que más yo quiero en este mundo mi orgullo son mis hijas incluyo mi orgullo a mi papá que de alguna manera o de muchas maneras ayudó para que yo fuera lo que yo soy pero si algo quiero decirle a la afición hoy por hoy mucha gente me conoce por esa actuación del clásico y ya pasaron 16 años si la gente no se olvida de mí yo no me puedo olvidar de la gente quizás en algún momento uno toma determinaciones tardía pero las toma pero como cubano representando lo que soy que yo digo que yo soy más industrialista que cubano yo vivo orgulloso de que la gente de alguna manera u otra después de tanto tiempo quieran tomar tiempo para tomarse una foto conmigo que de alguna manera u otra me digan pregunten por mí me han llegado muchas 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 conversaciones acerca de que la gente siempre pregunta dónde yo estoy estoy en Lijay sigo siendo tan humilde como siempre quisiera sobre todas las cosas darle un abrazo a todo ese elenco que estuvo conmigo dentro de Industriales Metro ID Equipos Nacionales porque yo siento de que forma parte de algo bonito de mi vida pero no quiero olvidar que aunque a veces uno interioriza que el fanático no es comprensible con las actuaciones yo sé que siempre las partes que hicieron negativas de mí la hicieron porque querían y creían que yo podía ganar o podía hacer lo mejor es decir no critico al contrario apoyo las decisiones porque eso a uno lo hace más fuerte pero desde aquí de donde quiera que esté un abrazo para todo el que me siguió y el que no menos para Egilio para todos estamos contigo el placer el placer ha sido inmenso y te vamos a sabes te tenemos que tener más seguido tenemos que actualizarte nosotros a ti para que te vuelvas un es imposible de pitching coach te voy a poner aparte de pitching de entrenador de picheo te voy a poner un segmento un segmento el segmento del análisis de Adel Martí porque esto ha sido espectacular mi hermano un abrazo a todos esos hermanos nuestros en común y también los vamos a tener aquí poco a poco se te quiere hermano ok Mientras que no sea un abrazo mi hermano te queremos un abrazo mi hermano gracias por la oportunidad muchísimas gracias a ti de verdad mi hermano emocionado de esa entrevista se puede hasta crear el segmento nuestro querido director quiere con Yael Martí Arturo 50 algo así algo así no sabemos todavía pero yo solo sé tirar extrae yo solo sé tirar extrae o only strikes en inglés extrae nada más en buen cubano extrae nada más extrae nada más de verdad que sí tremenda entrevista con Yael nos habla de todo eso esas cosas esas interioridades que hay veces que uno no conoce que uno está al pendiente pero uno se imagina o se lo imagina mal pero Yael viene y te da la verdad la verdad dice no 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 es así y Yael habla de una manera muy elocuente te da te da el insight el insight que uno quiere como él como él tenía que vender las cosas como él iba al primer pitcher del clásico tenía que vender las cosas con su spy nike con su spy nike eso es algo algo verdaderamente que te habla muchísimo de la situación que se vivía en Cuba que es la misma que se está viviendo ahora pero más recrudecida aún es que no hay futuro realmente si eso pasó en el 2006 y sigue pasando en el 2022 son 16 años para los de antes más los de los 63 eso empezó a pasar desde el 62 cuando cuando el hombre repellado en la piedra le dijo que no al deporte profesional pero muy bien este programa KBC Deporte mi gente número uno líderes a la una de la tarde de lunes a viernes usted nos va a tener aquí con un contenido serio un contenido que solo va a encontrar aquí entrevistas exclusivas la actualidad de los cubanos donde quiera que jueguen esta semana muchísima polémica tuvimos con el clásico mundial Cuba ya se nos viene la primera la primera parte en Alemania que ya lo dijimos aquí y tenemos también el clasificatorio que va a ser en Panamá muchísimas cosas mi gente muchísimas cosas y estamos aquí por el patrocinio de Top Tracking System que son los líderes aquí en la ciudad de Merle en Miami la oficina en Tampa y en Houston en la instalación del LockBook electrónico ese LockBook Pro tiene sensores y tiene también la opción de ponerle cámaras a su camión para que usted tenga tranquilidad de mente siempre donde está mi camión en la yarda no su mujer o su hombre porque también tenemos camionera pero donde está su camión miente si necesitan permisos Diana y todo un staff todo un equipo de personas que son muy conocedores de todos los permisos que usted necesita para transitar por las carreteras de este país en The Elite Carrier y también tenemos el único seguro creado por camioneros para camioneros que cuando usted necesite seguro para su camión Elite Insurance Ambiente Perito te va a dar un 20% menos de la bóliza que tienes hoy llámenlo a ese número que está en pantalla mi gente 305-888-1557 nos vamos hoy viernes regresamos el lunes que usted tenga el mejor fin de semana posible algunos padres ya es el último ya empezó la escuela para otros mis dos hijos todavía no han empezado pero me toca el lunes comienza la actividad usted también maestro ya usted debería ir con sus nietos por la edad pero bueno nos vemos el lunes a la una con los únicos no 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 Gracias por ver el video.